Querido Miguel, hola, soy Alex y estás leyendo, es que te ha tocado mi cara. Hola, me llamo Andrea y tengo 10 años. Hola Catalina, me llamo Geray y tengo 10 años. Querida Manuela, deseo que te encuentres bien. Y relajado y tranquilo, porque yo soy un poquito torbellín. Tengo un perro que se llama Troll. Se llama así porque cuando nos lo dieron era muy pequeño. Me has pedido algo para Reyes, ni que sea un pájaro que te traiga polvorona. Yo además tengo un canal de YouTube, suscríbete, te hago esta carta y ahora sé que tengo otra amiga más. Me gustaría que algún día nos pudiéramos conocer. Te envío un beso y un abrazo enorme. Imagina una canción de Navidad y ¡Feliz Navidad! Hola Carla, mira, sóc l'Emparo y yo tinc 90 años. Pero me va a hacer mucha ilusión rebre la teva felicitación. Porque parece que no y cuando una persona se hace gran, que se recuerda de ella, aunque no la conocen, pues me hace mucha ilusión. Me alegre que hayas pasado unas buenas festas, que hayas estado con la familia que tan te gusta y que tengas muchos regalos que también te gustan. Bueno, un petó y una abraçada muy gran. Hola Nacho, soy Ana. Me ha dado mucha ilusión de recibir tu costada. Esperemos que para el año que viene, si Dios quiere, me vuelva a felicitar. Muchas gracias. Aina, sóc Ana María Fontanals. Estoy muy contenta de haber revolut la postal el día de Nadal. Te doy unas gracias y hasta el año que viene, si Dios quiere. Hola Noel, soy Antonio. Me ha gustado mucho tu postal de Navidad. Gracias, Noel. Hola Bruno, he recibido una postal tuya y me ha encantado porque los mayorenos son todos los que se dedican a ponerle esta cosa. Pero además me gusta mucho porque te comportas en lo que tienes escrito muy bien, tiene muy buen gusto en la alimentación. Y parece que cuando seas mayor será todavía más, si puede ser, más bueno. Muchas gracias por la postal y que siga esa alegría para mandar cosas a los mayores. Te lo agradeceremos mucho siempre. Nico, soy la Margarita. Voy a estar muy contenta con la sala que me vas para enviar para Nadal. Te lo agradezco mucho y que te pasas un buen año y sigas feliz. Gracias, eh? Adéu. Hola, Tiana. Rebo la teva postal. Muchas gracias, que me ha hecho mucha ilusión. Rebo la teva postal. Me ha gustado mucho. Eres muy maca. A mí también me gusta mucho cantar y bailar. Y te doy unos besitos. Hola, nens y nenes. Sóc l'Escarlata. Sóc infermera de algunos de los pacientes a los que he enviado la postal. Os he de decir que les he agradado mucho a todos. Y os animo a que continueu haciendo acciones de este tipo en el futuro. De parte de todos ellos, muchas gracias. Gracias.